Les presentamos las noticias de hoy miércoles 13 de julio Marihuana valorada en más de 5 millones de quechales es incinerada En un trabajo antinarcótico de policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGAI Erradicaron 15.860 matas de marihuana las cuales fueron localizadas en áreas boscosas del caserillo Los Chipilines, Malacatacito, Huehuetenango La que fue incinerada y tiene un evaluo de 5.947.500 quechales 4 capturados por extorsión Edgar Rodrigo Maaz, Bach de 30 años Ricardo Ico de 56 años Y Francisco Tick-Choc de 33 años Fueron capturados al ser sorprendidos Cuando recibían 600 quechales de una extorsión que realizaban a un ciudadano del área Acción Policial en el barrio Bellavista, San Pedro, Carchá, Alta Verapá PNC remite al Instituto Guatemalteco de Migración a 15 venezolanos sin el permiso migratorio En el kilómetro 177 en Badoondo Chiquimula, agentes de Dipafrón Identificaron a 15 venezolanos que estaban en el territorio guatemalteco sin llenar los requisitos migratorios de ley Por lo que fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración de la Frontera Agua Caliente Para los trámites correspondientes Acusado de femicidio es capturado En la colonia San Lorenzo San Arate, El Progreso Fue capturado Juan Alberto Elías López de 40 años Por investigadores de la DEI En cumplimiento a una orden de fecha 3 de mayo del 2022 Ordenada por un juzgado de Jalapa Sindicado de femicidio en grado de tentativa 4 capturados por diferentes delitos Eduardo Rosales Villanueva de 28 años Fue capturado en una refresquería ubicada en el barrio La Hermita, San Benito Petén De manera ilegal portaba una pistola marca Gloss calibre 40 milímetro En otro caso, en el barrio El Centro San José, Alcatempa, Jutiapa Alex Castillo, paraona de 32 años Fue detenido por orden judicial Por el delito de portación ilegal de armas de fuego Defensiva y deportiva Raúl Hernández Martínez, de 54 años Fue detenido por agentes de Dicetur En el Callejón, Barrio Miramar, Puerto San José, Escuintla Sindicado de violación con agravación de la pena En circunstancias especiales De grabación requerido por un juzgado de Escuintla Desde el 13 de junio del presente año Lobos grill detuvieron a Brian Alexander Sass Chajá, de 19 años En el Callejón La Cruz, Santa Inés del Monte Policiano Antigua Guatemala, Zacatepeque Por haberle robado un celular a una mujer Dos policías capturados y puestos a disposición de un juez competente Sindicado de realizar disparos Como parte de los procesos de la transparencia Que el Ministerio de Gobernación realiza Así como a la autodeporación Cero tolerancias a actos de corrupción Y acción anomalas Policías de la Comisaría 14 Son alertados por vecinos de Nimayuyu Que escucharon detonaciones de armas de fuego Por los campos Inmediatamente se realiza rastreo por el lugar Logrando ubicar en un sector de la colonia Nimayuyu, Zona 21 Olorosas a licor A los agentes de la PNC Juan Caal Pou, de 38 años Y Juan Francisco Tobar López, de 33 años Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Gracias por ver el video!